Exposiciones en Segorbe El pasado jueves, día 10 de octubre, se inauguró en el espacio expositivo Capilla Virgen de Gracia de Segorbe la muestra fotográfica Tres miradas, una historia, preparada por la Agrupación Fotográfica de Segorbe y que se presenta como Salón de Otoño 2024. La exposición estará abierta al público en horario de viernes y sábado de 18 a 20 horas y domingo de 12 a 14 horas, hasta el 3 de noviembre. Por otro lado, desde este pasado fin de semana y hasta el domingo 20 de octubre, se puede visitar la exposición cuatro visiones diferentes, pinturas de Bienve García, Inma Escritz, Victoria Rodríguez y Pérez Sales.